¿Qué es lo que se extraña más? Yo extraño a mi hija, extraño sus abrazos, extraño su presencia, pero también hay veces que no reniego contra Dios, no le digo a Dios por qué, sino para qué. Entonces yo le digo a Dios que solo la voy a ver en su presencia porque es lo que yo creo, que yo la voy a ver cuando vayamos al cielo y estemos allá con ella. Después de seis años vimos hoy que sacaron La Paloma Negra, Chiquis y Jackie, sacaron canciones para su mamá. Sí, fíjate que vi la de Jackie, pero la de Chiquis todavía no la veo, entonces espero que esté bien, espero que sea una canción pues buena porque viene con mucho amor para su mamá. Vimos que se renovó la casa, pero no se quitó el árbol, ¿dónde tienen los fanáticos para dejar las flores? No, allí no quiso ni Rosy ni yo quitarlo, porque sí hay veces que los fanáticos vienen desde lejos y me tocan la puerta y quieren que me tome una foto y le digo, ¿cómo? ¿qué crees que yo estoy maquillada para tomarme una foto? ¿o qué crees que yo estoy arreglada? Le digo, no puedo, pues que venimos de lejos y que quién sabe qué, pero aún así pues ahí está, ahí tienen el recuerdo de las fans y vienen y la visitan y están muy cerca de acá del jardín, del panteón, entonces vienen para acá y se van para allá, vienen de allá y se vienen para acá y así que no les puedo quitar esa ilusión tampoco. Señora Rosy, después de tanto tiempo ya la familia junta feliz, ¿qué se siente este año que ya supe, todos esos ya están bien? Pues se siente uno feliz, se siente uno bien, pero pues yo pienso que la familia Rivera no es la única, no más que como son famosos, ¿verdad? Pero en todas las familias hay problemas, en todas las familias hay pleitos, pero no se sabe. Por ejemplo, la tuya puede haber, pero no se sabe, pero la de nosotros como somos familia conocida, pues claro, claro que se sabe y este, pero estamos muy contentos, unidos y gracias al señor. Oye, doña, ¿ya le dijeron la fecha de la boda? ¿ahí chicas ya están anunciando para este año que viene? No, todavía no la sé, todavía no la sé, quizás a lo mejor la hacen para mi cumpleaños. Tal vez, ¿ya la llevan a comprar el vestido o no? ¿Verdad? Claro que sí. Sí. ¡Jeddy! 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 No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.